Muy buenas, curiosos y curiosas. Probablemente no haya una persona ahora mismo que no tenga un móvil inteligente en su bolsillo. Estos aparatos son absolutamente indispensables hoy en día. Sin embargo, no hay muchas personas que sepan todo lo increíble de estos aparatos y lo que son capaces de hacer y algunas de sus funciones secretas que tienen. Y es de eso de lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy. 8 características secretas en nuestros smartphones. ¿Y tú? ¿Qué es lo más extraño que has descubierto acerca de tu móvil? Déjanos la respuesta en los comentarios. Si eliges un fondo negro o simple para tu pantalla, el resaltado automático de píxeles se desactivará y notarás que tu dispositivo mantiene su carga durante mucho más tiempo. Esta función aún no está disponible para todos los dispositivos Android, pero ya está implementada en la mayoría de teléfonos inteligentes y tablets Samsung. Dale una oportunidad. Si no quieres leer tu contenido, ahora puedes escucharlo con tu dispositivo Android. Para hacer esto, lo primero que debes hacer es ir a configuración, accesibilidad y activar la opción de salida de texto a voz. Solo con esto ya podrás hacer tus cosas sin necesidad de tener que detenerte a leer. Será la programación del móvil la que lea por ti todo el contenido. Para poder recuperar tu smartphone perdido, simplemente tienes que ir a configuración, seguridad, administradores de dispositivos y marca las casillas junto a administrador de dispositivos Android, localiza este dispositivo de forma remota y permite el bloqueo y borrado remoto. Ahora, si pierdes tu teléfono inteligente, puedes ubicarlo y bloquearlo sin perder tus datos. Claro está, debes hacerlo ajustando tu móvil a una web de seguridad, como es el caso de Android Device Manager. Si deseas prestar temporalmente tu teléfono a otra persona y mantener la confidencialidad de tus datos personales, usa el modo invitado. Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior con dos dedos y toque el icono de usuario en la parte superior derecha. Agrega la función de invitado en el icono que te aparecerá y así podrás elegir qué acciones puede usar la persona a la que le has prestado el móvil. Las personas con una vista defectuosa no tienen ni idea de cuánto les puede ayudar la característica lupa de pantalla. Simplemente tienes que ir a configuración, accesibilidad, gestos de ampliación y entonces podrás ampliar cualquier parte de la pantalla solo con tocarla. No necesitas comprar un modem 3G separado o un enrutador para usar internet en diferentes dispositivos, ya que tu teléfono inteligente puede hacerlo fácilmente. Solo tienes que ir a configuración, enlace activo y punto de acceso portátil y activa punto de acceso WLAN portátil y listo, ya podrás disfrutar de internet en todas partes. Hay situaciones en las que necesitas usar tu dispositivo pero tus manos están ocupadas o hace demasiado frío para quitarte los guantes. Sin embargo, hay una solución para esto. Después de instalar una aplicación gratuita llamada EVA Facial Mouse, podrás controlar tu dispositivo Android con movimientos de tu cabeza. Existen detalles que simplemente no conocíamos. ¿Verdad que es increíble? Esta es una de las características más asombrosas y desconocidas de nuestro smartphone. A partir del Android 2.3 Ginger Bread, Google pone un pequeño regalo secreto para los usuarios en todos sus dispositivos. Sin embargo, encontrarlo puede resultar bastante difícil. Aquí hay instrucciones sobre cómo hacerlo a pesar de las probabilidades. Primero ve a configuración y elige la opción acerca del teléfono o acerca de la tablet. Toca rápidamente la versión de Android varias veces y cuando aparezca un pequeño malvavisco en la pantalla, toca la de un ojo repetidamente y se abrirá un minujuego especial. ¿Aún no lo has encontrado? Bueno, ¿a qué estás esperando? Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si os suscribís y dais like, prometo buscar el juego secreto de Android y deciros cómo es. ¿Conoces más cosas curiosas que puedan interesarnos? No olvides dejarlas en nuestro panel de comentarios. Y si todavía no te has suscrito a nuestras redes sociales, ya puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Youtube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!